Tras los incendios forestales que sufrió Walguas que dañó casi 50 hectáreas y las inundaciones que azotó el distrito de Púcara por las intensas lluvias. Nosotros ya tenemos plantaciones de eucalipto de hace años aproximadamente 200 hectáreas. Ya hemos sufrido dos incendios forestales que nos han dañado casi 50 hectáreas en total. Fuera de eso, pero el ámplito, o sea, el terreno comunal es casi 1000 hectáreas. Por lo tanto, usted puede ver que hay que trabajar en lo que es ecosistemas de pastoreo, ecosistemas de agua. Hay mucho por hacer dentro de los terrenos comunales. CERFOR, Agro Rural y demás organizaciones públicas adscritas al Minagri y junto a otras instituciones públicas y privadas realizarán un trabajo articulado para la campaña de Forestación 2018 y 2019. Bueno, en realidad es un trabajo articulado que se hace a nivel del comité antisectorial y con la participación de comunidades, municipios y diversas instituciones vamos a desarrollar diversas acciones en el tema de sensibilización. Queremos incidir fuertemente a las comunidades y a las instituciones educativas. Vamos a trabajar también fuertemente en el tema de plantaciones forestales, en el tema de sensibilización en fauna silvestre. Van a desarrollar eventos de sensibilización y hacer reflexionar a la población sobre la importancia del uso sostenible de recursos como los bosques y tierras forestales. Acciones, eventos académicos, foros y también una feria regional para resaltar el tema de la producción, del aprovechamiento y los usos sostenibles de recursos forestales y de fauna silvestre. Uno de los principales problemas que acarrea a nivel nacional es el cambio de uso que consiste en convertir los bosques y tierras forestales en tierras agrícolas, por lo que el ingeniero Gastón Chucos Lazo, quien es administrador del CERFOR en Sierra y Selva Central, llama a la sensibilización a los pobladores de las zonas altas. El tema de cambio de uso que se está dando para convertir tierras forestales y bosques en tierras agrícolas. Y esto obedece porque ahí ha habido una fuerte migración de población andina a la zona de selva y la población andina básicamente desarrolla actividades agrícolas. Entonces ahí el trabajo tiene que ser un trabajo preventivo y un trabajo de dar a conocer a estas poblaciones migrantes que el recurso bosque, por ejemplo, es más valioso cuando se aprovecha sosteniblemente. También abordarán el tema de zonificación forestal, para lo cual ya se ha conformado el grupo técnico, por lo que se tiene pactado este trabajo para el 2018 y 2019. En Junín estamos en proceso del desarrollo de la zonificación forestal. De hecho se ha iniciado ya desde el año 2017. Y lo más importante es que se ha conformado el comité técnico y el grupo técnico para el desarrollo de la zonificación forestal y ya está reconocido mediante resolución regional y ese es el punto de impulso para desarrollar la zonificación forestal. Esta Semana Forestal Nacional nos debe de llevar a la sensibilización y a sumarnos por bien de nuestro ecosistema. ¡Gracias!